Estamos aquí de nuevo con... ¡Shut up! Estamos aquí de regreso. ¿Quién es este? El Funtime Freddy. ¿El es Freddy? Y el... Tú le picas al botón de una vez a ver si... A ver si... A ver si... Pues está encima de la... ¡Ah! ¡Excelente! Ahora el de... En medio de los dientes. Ahora el otro. Y ahora el otro del... ¡Wow! Esto fue rápido. Se lo sabía. Se la mancharon con los botoncitos, eh, la neta. ¿Dónde está el vergas? En algún lado, güey. Se está moviendo, güey. Está jugando el vergas, güey. Arriba. No. Máete despacito por el cuerpo de Freddy. Así como... A izquierda. Sí. Me encanta aparecer a izquierda. Por eso no. Abajo. Derecha. A ver, güey. En... En Chitulio. Ahí está, ahí está. Está despacito, despacito. Espamea... Espamea el click, güey. En cuanto salga después. Cuando decidas. Ahí está. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night. Please exit the building through fun time auditorium. And we'll see you back here again tomorrow. Algo así. Sí. Ok, vámonos. Regresa. Y Foxy. Sí, sí. Tenemos que pasar otra vez a Foxy. ¿Igual? Sí. Te ayudamos de los laditos. Pero Foxy nos dirá algo. Déjame escuchar. No estoy buena, tengo mucho miedo. Tampoco sí. Foxy siempre ha sido de los animatrónicos que más te saca sustos. Sí. Definitivamente. Que eso tiene que estar muy... Estresante. Sí. Entonces no está. Si está o no está, no es mi perro. Sigue flasheando. Hey. Esa fue cotorreal, güey. Go, go. ¡Aaah! ¡Madre! Dime que no iniciamos toda la noche. No sé. Güey, ¿no estaba? Tal vez estaba a los lados, güey. Ah, creo que pasamos la noche. ¿Se tenía que pasar eso? O sea, creo que cuando te mueres ya te salta automático. ¿Qué es? No ha salido Game Over. Pero... Ajá. ¡Ah, cabrón! Estamos dentro de un animatrónico. Wiggle. A y D. A y D es para agitarme. A y D es para agitarme. I'm quiet. Has estado miedo hace mucho tiempo. Creo que se han de cuenta que no desgaste. Están buscando a ti. Pero no podían encontrarnos. Están buscando a ti. No, no, no. No podían encontrarnos. No, H4, papá. ¡Ah, no, ma! Entonces nos tenían que atrapar a huevo. Ajá. Allí estamos adentro de un animatrónico. Ajá. No, no. Pare de mamar, wey. Wiggle. No tengas miedo. No te voy a herir. Te voy a mantener un tiempo. Trata de no quitarte. Estás dentro de... No creo que era nunca usado. Al menos no como era pensado ser usado. ¿Tú peligroso? No, no. Es solo suficiente para una persona adentro. Pero solo... ...barely. Agítate. Ok. Dijeron que esta cosa... Dijo que no. No puedo decir nada más. No, no. No todavía, ¿no? Scoop. Es como... Es que se agarra algo así. Es scoop. Sí. Es como... Es scooping room. Es como para sacar... Un cuarto para sacar. Qué pedo con estas... Suena como que hay más tan difíciles. Suena como que hay más tan difíciles. Ahora muévete. No. ¿Un más? Ch. No. Un más... No. No.. No. 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 Escucha cómo pasaste tu saliva. Se pone interesante Cállate, pendejo A ver, Weevil No, no, no Ok, lo que les puedo decir Hay alguien más en el edificio Humano probablemente Estamos en el lugar de Scooping Room Es como el cuarto de escarbado ¿Qué es eso? Solo uno de agite Es la valerina Ok Sí, sí es valerina ¿Valora? ¿Se llama Valora? Valora Valora siempre tiene los ojos de rey Por eso cuando te suigo Te da por detrás Sí Ok Si hay algo de ruido ¿Va todo tu ruido? Sí ¿Sabes lo que es? ¿Cómo pretendas? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Pretendas ser de una manera cuando eres realmente el otro Está diciendo que pretendamos Pues en pocas palabras Que pretendamos que Pues es lo único que dice que aprendió ella a pretender Creen que hay algo malo adentro Lo único que importa Es saber cómo pretender Esto está muy estresante Eso lo podemos ver ¿What the fuck? Están dando ocho Como los que yo le estaba hace rato Lo que no ¿Qué tenemos que esperar? Ella nos metió en un viejo traje de la pizzería Y ahorita solo debemos esperar Es lo que entendí Se supone Pero no sé ¿Qué pedo? ¿Tal vez puedas Buscarse el juego? Esa es madre es un Presiona Checa si no puedes presionar nada ¿Viste algo ahí abajo? Ah, había algo que se está subiendo Esa es madre Acaba de parpadear Presiona Abajo también Ahí ya dejó de parpadear Sí Abajo también Abajo vaya Ahí Ahí está Busca otros Creo que hay de los dos lados Sí, sí, sí Va a haber de los dos lados Yo soy chingada madre Y eso que verga es Creo que si Tienes que mantenerlos todos A raya Y si te fijaste Cuando te agitaste Te Pasaron en potisa Eso era lo que iba subiendo Pero creo que A lo mejor lo tienes que dejar subir No sé Y ¿Qué más? Tenemos que ver la No hagas eso No hagas eso Wiggle, 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 wiggle Wiggle Yeah Wiggle Te agitas cuando Vayan subiendo arriba Y tienes que mantener Todas las pendejadas En prendido ¿Todas son prendido? Todas sin que Todas en apagado Ya, después le quedamos Todas en prendido Pero si están bajando Prendidos Pondré que tienes Ah, tienes que mantener La madre cerrada O sea, si llegan a rojo Se abre ¿Qué mierda está diciendo Güey? No se ve Ok, en pocas palabras Tienes que mantener Esas madres como está Ajá, sí Son los seguros del traje Ajá, son los seguros del traje O sea, si se ponen en rojo Significa que es abrir Igual déjalos apretados ¿Viste ese güey? Esa güey la puedes Tirar agitándote Pero Agitarte Abre los seguros del traje Más rápido Y también hay del lado izquierdo Derecho Arriba Igual si puedes Irle avanzando A los otros vatos Ah, sí, ajá Lo que hay Ahí se va todo Con ese no te agites ¿Por qué? ¿Son otros? O sea, son los mismos Pero uno te sube por un lado Y ese es el que se cae Y ese pues ya te viste Que no se cayó O sea, si lo tienes aquí Te quedas así parado No te va a hacer nada No hago nada entonces Cuando salga ese Ajá Ah, pinches reglas Pinches reglas cabronas O sea, la neta les digo esto Porque sé que Nos podemos tardar aquí Tres horas No, realmente eso sí lo puedo Haber entendido Sí, no estaba tan difícil Así que stop con el spoiler Ya no sé qué sigue después de esto Gracias a Dios Creo que ya están prendidos A ver Empieza a picarles Es que puedes irlos afinando Desde un rato Ajá, para que subirlos Hasta arriba Desde antes Estás subiendo este juego Tienes que estar triplicando también Tienes que estar triplicando también A ver si estás subiendo Ya, 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 ya Yo me hubiera esperado hasta que subiera hasta arriba Stop with the spoilers No les caga jugar Izquierda Juegos nuevos con compas Que ya están todos spoileados ¿Este huele a todo? Sí ¿Y qué pasa si se abren los seguros? Pues te mueres En todo te mueres Un traje viejo Ok, casi estoy seguro Que este podría ser Una de dos Este, Freddy dorado Golden Freddy O podría ser también el conejo El conejo dorado Esos los que les digo Son particularmente legendarios Porque son muy antiguos Esos animatrónicos ¿Se lo tiran? Sí Pero intenta Vamos con uno No necesitas Regitarte tanto, creo Si no le hagas caso Tú sigue presionando botones ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Seguro, güey? Sí O sea, si te fijas La otra vez El primero te asustó Esto ya no te han hecho nada De la verga ¿Este lo tiró? No, ese no No Oye, está muy cerca Vete a la verga Está bien así Son las mini balerinas De esta morra Está muy Muy video musical Así como ¿Se lo tiró? Sí Ese sí Ese sí ¿Ese sí? ¿Era de cafetera? No, es que estabas muy O sea, tenías uno avanzándote Al mismo tiempo Que estaba el de Arriba ¿Se cayó seguro entonces? Ok Pues sí O sea, cuando te agitas mucho Se caen todos los seguros ¿O qué fue lo que pasó ahí? Y tenías un vato aquí O sea, cuando están entrando Creo que simplemente Te tiene que valer verga Solo cierro los seguros Ok, entonces no me sacudo nunca No sé No sé Sí, sí, sí Te tienes que sacudir Pero creo que con una sola vez Es suficiente Nada más Al lado contrario De donde te está saliendo O sea, si está saliendo del lado izquierdo Dale a la derecha Sí, sale de la derecha A darle a la izquierda Chúbele todo lo que pueda Ahí está Como de esos juegos Que tienes que hacer muchos clics Y ya es todo el juego Ok, sí, sí Aquí está saliendo del lado izquierdo A la izquierda No, no está al derecho Sí, acúdete más Ahí está Ese también está subiendo Ah, excelente ¿Vi algo arriba? No Digo, no entiendo Por qué te tienes que sacudir Si te viene uno por arriba Digo, si de todos modos Los otros entran así Como si fueras Sí, yo tampoco entiendo mucho eso Así que Pues hay algunos Que están participando En un video musical Y otros que no Parece pinche video musical De tú Sí, sí, sí Algo así O de este Ese es video musical Pero el del otro no Espérate ¿Cómo le hago? Hasta que esté hasta arriba ¿Hasta arriba? Ajá ¿Más arriba? Ahí Ahí ya Ahí está Izquierda Fíjate que ya Ni siquiera se alcanza O me tengo que sacudir Mientras no haya otro en medio Es que luego Llega un momento En el que son un putero Los de en medio Pero puedo evitar Que puedo agarrar un momento En que no estemos en medio Como aquí Mira ¿Ves? Ajá Ahí está Tengo que procurar Tirarlos cuando no hay en medio Ajá Ahí está El de rojo A la izquierda A la izquierda Checa los de la izquierda Arriba 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 Derecha 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 Ahí ya está subiendo Derecha Derecha Checa los de la derecha Tranquilo, tranquilo Tengo que tirar Es que el pedo Que cuando te mueves Se Se Ya sé No me has explicado Eso muchas veces Este güey Ya, ya, ya Relájate Ya, ya Ya, ya No sé ni como lo pasaron Ahorita lo vamos a pasar Ese güey no entiende Por qué me mató Pues porque ya tenés Es que había muchos en rojo Yo creo Ah, el minigame Ok, mira Eso creo que es munición Con Con Shift Y con Diagonal Avientas Los pasteles ¿Cuál es diagonal? Voy aquí Diagonal ¿Es siete? Shift siete Shift siete Shift siete Bueno, F Es que tienes que aventarle a ellos los pasteles Estoy seguro F Tabulador Ah, ¿con qué? Vamos a ver por aquí ¿Con aquí? Ahí está Hasta que se pongan felices ¿Ya? Sí No desperdices Ahí ya brincas Pastel Siguiente Pastelazo, pastelazo, pastelazo Pastelazo Pastelazo, pastelazo Continúa porque ya no hay Ya no tienes pasteles Brinca Brinca Tírate al hoyo Tírate al hoyo, güey Ya, yo sigo diciendo No, ese pinche Esos pasteles se lanzan en tres Brinca Brinca Me vale pito Uno de pilón Esos atraviesan lo que sea ¿Te atraviesan a ti? Mmm Dale No sé cómo Al de arriba puedes brincar y darle Pero al otro No sé cómo Pues brincas en la plataforma Y le das No alcanzas Ah, sabe Sígale Pues brinca ya Hasta el infinito No Pitolonga Sí Pitolonga Me acabo de reaccionar ¿Qué acabo de decir, Gio? Se me acabó el tiempo, perros Y te tiraste el aire Es un troll face Se me ambaron ahí bien duro De hecho, te podías regresar como el bug que acababas de hacer, ¿eh? Sí, verdad Cuánto nos queda Ok, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar este episodio Esto está bien extremo La neta, pinche No me muevo y me violan Este, yo sé, güey Oye, si intentas que se te suban todos así, aunque te suban por los lados, güey, que te valga verga A ver, ¿qué pasa? 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 Ajá Y vamos a hacerlo después de que veamos esta pichetería Y ese ya no lo puedes ver más Pitolonga Eso fue lo mejor, güey Ah, entonces lo dejo a ese güey Sí, déjalo gozar, güey He dicho que me va a comer Sí, pues a lo mejor sí, pero pues... ¿Qué te digo? Mira, ahí hay otro No, ya está Bueno, me acuerdo Sí Ya es todo No, entonces sí los tienes que tirar Bye, bye Bye No, no, no No, no No, no